1, 2, 3, 4 Toca volver a clase y toca dar la cara para frenar al coronavirus. Lo primero es la mascarilla, bien ajustada. Mantén la distancia con los demás, que corra el aire. Dentro del instituto siempre sigue el sentido de las señales. Todo el rato, lávate las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Tienes dispensadores cerca para hacerlo. En clase, seguimos las indicaciones del profesor y del centro. Al toser o estornudar, siempre en el codo. Y cuando te limpies, hazlo con papel y a la basura. ¡No te olvides del gel hidroalcohólico! Recuérdalo, por ti, por todos. Plántale cara al coronavirus.